que hoy hice en mis encuestas de Panorama. Pues no sé, está complicado porque hay una amiga que también como que conoce muchas cosas de él, entonces yo diría que ella. Yo creo que es la pareja actual, es la que más la conoce. La mamá de ella, sí, yo creo. ¿Quién es la persona que mejor conoce a tu pareja? Creo que yo, yo creo que la mamá de ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no todo se lo va a contar al novio, obviamente. ¿El mejor amigo? Sí. ¿Por qué razón? Porque entre hombres se entiende más, entonces entre ellos se encuentran todo. La persona, la pregunta más difícil del mundo, nadie. ¿Nadie? ¿Por qué tan difícil es? O sea, sí es difícil, yo no la conozco. ¿No la conoce? No. Pero tal vez la mamá de ella o algo. Un poquito cada uno.